Para los que somos amantes de los deportes y básicamente del fútbol, no se pueden perder a un buen amigo y un experto en temas de fútbol, él es Javier Alarcón. No solo está en tele con adrenalina con el buen Pablo Carrillo y un equipo de grandes profesionales, también lo pueden escuchar en radio, en imagen Radio Check-in. Qué buena noticia para los que nos gusta el fútbol con expertos reales. Javier Alarcón, Pablo Carrillo, Gerardo Lisiaga y Juan Carlos Beraza se renuevan para ofrecer al público de Palabra del Deporte el mejor contenido en un horario expertino a través de imagen Radio 90.5. Claro que sí, con mucho gusto nos incorporamos con este gran equipo que comanda Pablo desde hace 17 años, Palabra del Deporte se escuchaba por las noches en toda la República Mexicana, ahora cambia a las 3 y media de la tarde, 3 y media, 4 y media, y la verdad es que es una gran oportunidad para que usted escuche no solamente de fútbol, que ya me ha quedado claro, sino de diferentes deportes. Este será un gran desafío para todo el equipo de locutores y comentaristas. Bueno, desde luego es una gran oportunidad y un reto muy interesante para convertirnos en el corto plazo, porque aquí no hay paciencia en el programa preferido de las audiencias que siguen los deportes y profundizar y desde luego cuestionar y opinar con la participación del público que es parte importantísima del concepto en redes sociales. Además, Javier Alarcón junto a un gran conjunto de expertos te mantendrán con la adrenalina flor de piel, disfrutando de lo mejor del fin de semana en materia deportiva todos los domingos a las 10 de la noche. Los invitamos, sí, apenas está empezando el programa a las 10 de la noche, es un gran horario, no es tan tarde. Y bueno, ahí repasamos la jornada deportiva del fin de semana desde diferentes ángulos con un gran panel con Héctor Miguel Celada, Ramón Ramírez, Pablo Carrillo, Bonifacio Núñez, Chucho Ramírez, Diana Abreu y una producción increíblemente buena. Tampoco se pueden perder los partidos de la Liga MX que se transmiten a través de Imagen Televisión ahora con cuatro equipos de Primera División. Claro, y la gran noticia para la gente que nos sigue en Grupo Imagen y en general para las audiencias es que ya aparte de Querétaro y de Jaguares Grupo Imagen logró los derechos en Televisión Abierta de dos equipos muy exitosos, León y Pachuca, así que este es verdaderamente un pócar de haces que tiene ya Grupo Imagen. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca.